Buenas a todos culés, bienvenidos a canal de Jen, Blaurana. Antes de empezar con el vídeo os quería dar las gracias, ya que en el día de ayer llegamos a 11.700 suscriptores. De verdad que estoy flipando con el crecimiento del canal, estos últimos días estáis apoyando un montón. Y bueno, a ver si somos capaces hoy, por qué no, de llegar a 11.750. Faltan unos 40 suscriptores, sé que es mucho, pero viendo el apoyo que estáis dando y como estáis pues siempre ahí, pues la verdad que no lo veo imposible. Así que si os gusta mi canal, si os mola lo que hago, os agradecería un montón que os suscribierais al canal. En el día de hoy vengo a hablar sobre un escándalo, algo que ya había quedado en el pasado. Y es que seguramente muchos recordaréis lo que pasó en el partido del Madrid contra el Almería. Seguramente yo creo que el partido más polémico de la temporada con bastante diferencia. Un partido en el cual pues el Almería empezó ganando 0-2 en el campo del Bernabéu. Y de hecho se fueron, si no me equivoco, 0-2 al final de la primera parte. Es decir, quedaban 45 minutos para que acabara el partido y tenía el Almería una distancia de dos goles. Pues bueno, en la segunda parte yo creo que todos vimos un arbitraje escandaloso, un arbitraje totalmente fuera de lugar, sobre todo por parte del VAR. Ya que el árbitro de campo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo hizo bastante bien. Pero el hombre que estaba en el VAR, que era, ¿cómo se llamaba? Hernández Hernández. El cual seguramente os pondré en la portada para que lo recordéis. Pues este señor es el que anuló el gol del Almería. El que no anuló el penalti del Madrid, que lo tendría que haber anulado por falta de Rüdiger. Y el que también, pues no anuló el gol de Vinicius por mano clarísima. Yo creo que ese es de lo más claro. Todo el mundo vio esa mano de Vinicius, menos parece que el VAR y los madridistas. ¿Qué ha pasado? Pues que bueno, si lo recordáis, a partir de ese arbitraje salió un jugador del Almería a quejarse. Melero, que dijo lo siguiente. A ver que lo tengo por aquí. Y nos vamos con la sensación de que nos han robado. Las líneas, los líneas nos han amenazado. Y encima pensarán que han arbitrado bien. La liga está años luz de la Premier League. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el encuentro. El penalti, el gol con la mano, el gol anulado a nosotros por un forcejeo. No hay por dónde coger este arbitraje. Bueno, pues estas declaraciones que hasta ahora, pues, se habían quedado ahí. Han sido sancionadas con cuatro partidos, sí señores, cuatro partidos para Melero. El Almería que se va a quedar sin cuatro partidos con este jugador. Voy a dejar algo muy claro. Y es que ya me vendrán con, es que las normas son así, porque es que si criticas al arbitraje ya ha pasado con otros jugadores, tal. Y eso es verdad. Yo realmente lo que vengo aquí a criticar es cómo es posible que por decir la verdad, porque realmente este señor ha dicho la verdad, se le vaya a sancionar cuatro partidos. No es solo que se le vaya a sancionar, que ya me parece gravísimo, sino que encima cuatro partidos. Y esto ya pasó con Gallá también en su momento. Ha pasado con varios jugadores que simplemente, pues, han dicho la verdad, que es que el arbitraje ha sido un bochorno. Y como parece que no puedes criticar a los árbitros, como no puedes decir que en ese partido el Madrid fue beneficiado y el Almería perjudicado, pues te sancionan con cuatro partidos sin jugar. Esta norma no hay por dónde cogerla. No hay por dónde coger este tipo de normas en las cuales te prohíben decir, pues, lo que piensas. Porque es que al final, si no, ¿para qué llevamos a las ruedas de prensa a los jugadores? ¿Para decir lo que nosotros queremos escuchar? ¿O para que digan lo que realmente piensan? No sé, digo yo. Porque al final no puedes decir ni que el arbitraje ha sido malo. No puedes quejarte de un montón de cosas que son obvias. Te quejas de un partido en el cual te han robado clarísimamente y te ponen encima cuatro partidos. Es decir, te roban y encima no te puedes quejar. Pues realmente a mí todo esto me parece un escándalo mundial. Y así lo voy a poner en la portada. Escándalo mundial y voy a poner a Hernández Hernández. ¿Por qué? Algunos se preguntarán. Porque este señor ha hecho un arbitraje lamentable, el peor de la temporada, y ahí sigue. Y ahí sigue, arbitrando prácticamente cada jornada. En cambio este señor se queja de algo que es la realidad, de que les han arbitrado mal y les han robado, y les quitáis cuatro partidos. ¿Os dais cuenta de lo ridículo que suena todo esto? ¿O soy yo el único al que le parece ridículo? Y sé que alguno me vendrá con, pero si la Almería ya está descendido o tal. Me da igual, tío, ¿qué tiene que ver eso? Se trata de que sea justo, de justicia, por favor. Justicia. Que hoy ha sido el de la Almería, pero mañana será otro. No sé, a mí de verdad que esto me parece patético. Me parece que los de la Real Federación, los árbitros, tienen un ego descomunal, que no les puedes criticar, que entre ellos se protegen siempre, entre árbitros, y nunca, nunca se les puede criticar. Es patético, tío. Lo vuestro es patético. Sí, os equivocáis. Y mucho encima. Muchísimo. Sois muy malos. Siento ser yo el que os lo diga, tío. Sois muy malos, malísimos. Y en España aún más. Porque la Premier se equivocan, sí. Se equivocan bastante, ¿eh? También. Pero al menos hacen autocrítica, al menos se les puede criticar. Y cuando se equivocan les castigan. Aquí no, aquí parece que el árbitro es el protegido y no el jugador. Parece que es el árbitro el que da el espectáculo y no el jugador. A lo mejor me equivoco. Pero los aficionados, por quien pagamos la entrada, es para ver a los jugadores. No para ver al árbitro montando su show. Como hacía Mateo Laoz y como hace toda esta gente. Que nos dan igual los árbitros. Ojalá no existieran. Ojalá no hicieran falta. Porque tienen la mayoría un ego descomunal. Desproporcionado. Y luego encima la mayoría son malísimos, tío. Aquí en la liga. Es que de verdad, para encontrar uno bueno, te encuentras a 5 o 6 malos. O más. Y encima no les puedes criticar. Manda, manda. Mejor me callo. Aquí iba a decir una palabra que mejor me callo. Es muy triste, tío. De verdad. Lo siento. Pero me parece un escándalo. Me parece una noticia bastante mala para el pobre señor este Gonzalo Melero. Que encima de que le robaron. Pues ahora 4 partidos sin poder jugar. Muy bien, tío. Seguid así. Seguid así. Que seguro que así lo que conseguís es que la liga se acabe de reventar. Se acabe de destruir. Y yo que sé. El futuro que nos depara. A esta liga bananera. Nada más. Yo lo dejo por aquí, chicos. Suscribiros si ha gustado. Dad like. Y nos vemos en la próxima.